Hola amigos, buenas tardes, les saluda Juan Antonio Palma, meteorólogo, este es el pronóstico del tiempo para los próximos días, antes que nada una felicitación a todos los papás, día del padre, vamos a tener una tarde muy calurosa ese día del padre, temperaturas arriba de los 35 grados, incluso la temperatura de la sensación térmica ya superior a los 40, les informo que inicia esta semana, esta semana entrante con lluvias, ondas tropicales, ya a mediados de semana llega el esperado polvo del Sahara, solo va a generar ambiente brumoso, algunos colores al atardecer, al amanecer, va a durar unos días y después viene otra onda tropical, así que las condiciones normales de lluvias de verano, que ya empezó también el día de ayer, esto es lo que tendremos, aquí tenemos la imagen de satélite, sobresale realmente la convección que tenemos en la zona de Centroamérica asociada a una baja presión, a una vaguada, esto asociado a la zona de convergencia intertropical, algo muy normal en la región, la onda tropical número 7 ya llegó a la península, vemos que ya está generando esta tarde algunas tormentas al sur del estado de Quintana Roo y Campeche, incluso se pueden prolongar al final de la tarde a todo el estado de Yucatán, va a seguir generando lluvias el día de mañana conforme vaya avanzando y tendría otra onda tropical, la número 8, poco a poco iría avanzando antes de la llegada del polvo del Sahara, aquí tenemos la imagen de satélite del mencionado polvo del Sahara, fíjense como el cúmulo va avanzando, ya llegó al Caribe Oriental, fíjense claramente el color marrón, este polvo del Sahara lo que hace pues obviamente mete aire seco, mete aire seco en capas bajas medias de la atmósfera y eso hace que disminuya el potencial de precipitaciones, así que cuando llegue este polvo a la región de la península, es muy probable que la probabilidad de lluvias disminuya, no es que deje de llover sino que disminuya, además de que podrían incrementarse las temperaturas, pero realmente los efectos de los atardeceres, los efectos ópticos es lo que va a sobresalir más con la llegada de este polvo del Sahara, este es el pronóstico para este lunes, la onda tropical número 7 se extendería sobre la parte occidental de la península, todavía generando efectos con tormentas eléctricas principalmente por la tarde y la onda tropical número 8 ya estaría llegando a la parte del Caribe Occidental, Centroamérica seguiría avanzando a más tardar el martes, la tendríamos el mismo lunes por la noche, también trayendo consigo precipitaciones, que es lo que esperamos para el día martes, pues ya la onda tropical número 8 al lado occidental de la península también generando lluvias, pero ya el polvo del Sahara estaría llegando a la región ya por la noche, a más tardar el miércoles ya llegaría con más intensidad porque tenemos también aquí un jet de bajo nivel que acelera los vientos y está empujando pues todo este polvo hacia la región de la península y Centroamérica, una nueva onda tropical también estaría llegando al Caribe el día martes y para el miércoles pues chubascos, algunos chubascos dispersos por humedad que habría en la zona, ya tendríamos el cúmulo de polvo de Sahara en la región y esta onda tropical sobre el Caribe Central, esta podríamos estar atendiendo a partir del fin de semana, ¿qué esperamos con las precipitaciones? Pues se puede ver que los primeros dos días de la semana pues tormentas en toda la región, principalmente sureste de la península, en general pues en toda la península llovería, pero con más intensidad en la parte de Quintanagol, algunas partes de Yucatán, parte oriental de Campeche, vemos que también en el centro sur del país tormentas eléctricas con el paso de las ondas tropicales y en Centroamérica, así que pues ya lo saben, tendremos una semana con ondas tropicales y polvo del Sahara, les deseo un excelente día.